En México, la última instancia en materia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y convencionalmente, en consonancia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. Para enfrentar este desafío, la Sala Superior ha establecido diversas reglas para fortalecer la justicia digital y resolver así los asuntos urgentes mediante sesiones no presenciales a través de videoconferencia con transmisión en redes sociales, plataformas digitales y también por Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación. En el contexto de la pandemia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto en su totalidad, tomando en cuenta el trabajo de las salas regionales y la Sala Superior, más de 2.600 asuntos, algunos de ellos fundamentales ante la contingencia sanitaria, como el uso de las herramientas digitales en órganos electorales jurisdiccionales para tramitación de medios de impugnación en todas sus etapas, incluyendo la presentación de la demanda y las notificaciones por correo electrónico. Para combatir frontalmente la amenaza a nuestra democracia y a los procesos electorales y en la lógica de un futuro que se adelantó por la presencia de la pandemia en el escenario electoral, la Sala Superior implementó el juicio en línea, en una primera etapa que abarca el recurso de reconsideración y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Con ello, nuestra institución dio un importante paso y se formó en un organismo judicial digital. México y sus instituciones electorales están preparadas para enfrentar las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo, cuya jornada electoral se difirió por la pandemia para el próximo 18 de octubre. Hoy más que nunca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantizará la certeza y la seguridad jurídica del proceso electoral federal 2020-2021 que inicia en septiembre y que por su dimensión es considerado el más complejo de nuestra historia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación